Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy os traigo un mazo que se me ha ocurrido a mi mientras estaba trabajando el otro día con dimensional, sabéis que yo dimensional no la toco ni con un palo, pero este me parece muy gracioso y saca provecho del artefacto primigenio, ese artefacto que decía yo que era un poco raro, que era como un mordekai pero a las malas, pues tiene muchísimo sentido en dimensional y vamos a ver como funciona el mazo os lo explicaré al final del vídeo, como podéis ver en el turno 1 no he jugado la carta en el amuleto porque es innecesario, pero he tenido la gran suerte de que me ha tocado la loli que me traen en el amuleto también tenemos al de coste 5 que me lo busca automáticamente el mazo ahora simplemente controlar la mesa porque tu mazo es de llegar al final de la partida e ir picando todo lo que puedas estoy contra el clerical, por lo que es un poco problemático porque tiene muchos exiliares también lo he traído para que sea el ejemplo de lo que es la dificultad jugar contra los exiliares aquí tengo una carta muy buena que es esta me deja escoger entre ambas y voy a empezar primero con la facción ofensiva que quita habilidades por el tema de si me baja un monje pues para poder quitarle la habilidad de que al evolucionar me exilia alguien también me da ese pequeño boost de daño, pero como me baja dos botas ya me limpia completamente la mesa así que empiezo a jugar aquí la he liado muy parda, tenía que haberlo hecho al revés primero tenía que haberlo clonado y después bajarlo a él porque me lo hubiera buscado automáticamente eso es una cagada por mi parte pero es que soy malo jugando ese juego que le queréis aún no tengo el nivel suficiente ahora con esta me busco otro de los primigenios y le quito la habilidad de que cuando muera aparezca dentro de un amuleto porque eso haría que fuera completamente inútil matarlo en ese turno y ya es suficientemente fuerte gasta una evolución, sí, pero es que tampoco importa mucho porque yo voy a tener otras cosas y me lo vuelvo a jugar esto me obliga a hacer otra cosa que es volver a exiliarlo lo bueno es que hagas toda una evolución para bajar el tiempo que tarda en venir la tortuga pero yo voy a consumir completamente mi turno en esto así que no me preocupa las botas esas cuando exploten pierde todas las botas y le aparece la tortuga 3-5 y ya aquí empieza su facción ofensiva juegan con Juanda de Arco cosa que me pareció bastante interesante porque me indica de que no juegan con la iglesia y ahora empieza el juego de esto el amuleto este es esencial porque cuando entra el artefacto adquiere embestida él entra al principio del turno por lo tanto consigue embestida el problema que tiene él es que como reaparece del comienzo de tu turno no puedes pegar con él en ese turno con esto te lo quitas de encima y lo importante es ir turnándolos uno a uno para que puedas ir jugando con ellos me vuelvo a jugar otro de esos y yo tengo que jugar otro más para poder mantener la agresividad esto es constantemente y procurar que si entran en combate matarlos porque si no los llegas a matar puede ser un aliado muy grande ahora me juego esa carta para conseguir quitarme alguno de los combatientes enemigos que sean bastante ofensivos o restarle defensa como por ejemplo sería por ejemplo si me juega a Aegis no le puedo ir al guardián cosa que es el gran problema de esta espada que le das guardián al que le bajas el ataque pero si le bajaría el ataque a Aegis aunque como veréis no va a hacer falta pero si voy a tener que utilizar otra facción diferente me juego otra de estas me da otra espada me consigo otra espada ofensiva porque veo que aún tiene muchas evoluciones y me va a hacer falta eso y ahora empieza él con su juego dos evoluciones y tiene un montón de cartas para exiliar me exilia a uno juega al arco para bajarme la vida a los combatientes y limpiarme a la de la derecha del todo me exilia a otro y me mata a este esto me parece el mayor error por su parte pero es que también no había distribuido bien el mana en su turno como para poder hacer que sobreviviera ese solo tengo un artefacto primigenio pero no pasa nada porque ahora me puedo buscar otros más y clonarlos con la vida artificial esto es que es brutal porque tú vas a generar poquitos artefactos más aparte del primigenio y tú vas controlando la partida vas con sustituciones con el zarpazo que te da marionetas las propias marionetas para limpiar y aquí ya veo que en este turno pues te va a jugar un aegis es lo que hay pero me vuelve a exiliar otro y evoluciona aegis aquí tenía yo dos opciones o le bajaba un poquitín el daño a aegis que se lo dejaría en 8 de ataque o me pongo yo a la defensiva en este caso prefiero ir a la defensiva dándole el guardián a un combatiente que ya no me importa el daño que tiene por sí mismo y sí que lo puedo conseguir de otra manera lo dicho aquí limpiando todo lo que podamos a la aegis no le voy a pegar es una tontería una adoración va a robar muchas más cartas pensar que ya le quedan 17 cartas en el mazo mira todo lo que ha robado es un mazo muy bien pensado muy parecido al que tengo yo de clerical que posiblemente os lo traigan en un futuro y un monje pero ya no tiene evoluciones por lo tanto el monje es totalmente inútil no tienes ni que mirarlo lo mismo de siempre limpiar y pegar limpiar y pegar constantemente y tengo otro primigenio en la mano cosa que me va a asegurar muchísimas cosas y tengo toda la mesa llena no tiene opciones él de hacer nada por lo tanto eh tengo yo la ventaja absoluta de esta partida ya que vale me va a matar esto me va a matar aquello otro pero no puede limpiar va a volver a aparecer el primigenio y no me ha hecho daño suficiente a la cara como para poder asegurarse eso este mazo está muy bien equilibrado en ese sentido aunque cuesta bastante arrancar con él cuesta bastante conseguir desarrollarte a ti mismo para aprender donde tira bien y donde tira mal así que ahora os lo voy a explicar en más detalle elipsis y aquí tenemos el mazo como podéis apreciar el mazo no tiene grandes cosas a la hora de desarrollarlo tiene muy pocas cartas también caras y eso también es un beneficio muy grande para la gente que quiera hacérselo yo las espinares las he puesto más que nada para ser una forma de baiteo o sea un pararrayos y que el artefacto que me pone me ayuda a limpiar me ayuda a robar y si tengo otros artefactos también me puede ayudar a limpiar por ejemplo imperiales me puede ayudar también a nigromantes y cosas por el estilo que siempre suele un poco ser el contrapunto para este tipo de mazos ya que pueden desarrollarte un mi-raids y pueden pegarte la cara muy fuerte como podéis apreciar tengo tres vidas artificiales esenciales el amuleto este este amuleto el día que lo crearon se confundieron porque está demasiado bien hecho para ser una carta bronce que cuesta uno hace demasiadas cosas te devuelve banal le da embestida a los amuletos es brutal a los artefactos ya si quieres otras cosas por ejemplo para desarrollar o para confundir al rival puedes tener el spade sin de acero porque te va poniendo otro tipo de artefactos también esto te disuelve un poquito el mazo a la hora de robártelos pero no pasa nada porque tenemos otra carta más adelante que nos va a asegurar que vamos a robar siempre el primigenio en el momento que lo querramos a la experta de historia que es la base del mazo el mazo está destinado a este combatiente y posiblemente una variación que podría recomendar es meter a la maga goblin que te busque a combatientes de coste 2 en tal caso tendríamos que quitar a la espada del chino de acero ojo al dato y sería bastante importante quitándolo de encima porque sería muy molesto que gastáramos una goblin para robarnos uno de estos cuando no nos va en absoluto para lo que es la estrategia y la goblin ya es turno 3 estamos hablando de un turno 4 ya pierde mucho sentido el espada de 100 a 0 ya que es un combatiente muy bueno para turnos iniciales ya empezamos con los petadichos que son para controlar la mesa el corte dimensional pega 2 de daño y si tienes la resonancia activada pegas 4 cosa que te va a ayudar a limpiar prácticamente todos los que son guardianes de turnos bajos te van a ayudar a bajarle la vida suficiente para que después con las marionetas limpies o incluso para que con la felina cañonera puedas matar al que has dejado tocado matar a otro que ya esté por ahí y rematarlo con los espadachines o con una marioneta o lo que sea y te da dos artefactos sin memoriales que este artefacto es uno de los mejores que tiene dimensional puesto que es el 3-1 que tiene vestida de base haciéndote por coste 1 la limpieza absoluta y si tienes el amuleto este el dispositivo acelerador te salen totalmente gratuitos en el turno ya que lo juegas y te devuelve el coste de mana que es 1 tenemos al soldado frenético para que si tenemos la suerte o mala suerte de que la primera carta que nosotros jugamos sea el espadachine de acero entonces el espadachine de acero tiene sentido ya que el soldado frenético no lo estaría buscando eso que hemos jugado y tendríamos una curva más o menos equilibrada en ese turno la demonio de fisura es un combatiente muy muy bueno por coste 3 tiene 3 de ataque y 2 de defensa y nos pone las dos espadas que ambas las dos son muy útiles como podéis haber visto a lo largo de la partida puesto que la espada de luz le resta 1 al ataque a un combatiente pero le da 2 de culo y le da guardián siendo muy defensiva para ti mismo y si quieres bajarle el daño a cosas como a X que no te importe que tengan el guardián porque tú lo vas a matar más adelante o lo vas a exiliar o lo que sea pues es una opción muy válida y la espada de oscuridad le quita las habilidades a un combatiente recordar esto es muy importante le quita todas las habilidades en vestida se la quitarías también al combatiente por lo tanto no se la tiráis a nada que requiráis que utilice en vestida de tu mazo o que tenga asalto porque le quitas todas esas habilidades pierde las habilidades es como si hubiera entrado sin ningún tipo de habilidad en ese turno así que es un contrapunto tirárselo solo a un combatiente que ya haya permanecido un turno y pueda pegar de forma natural porque entonces estaréis perdiendo ese combatiente gana dos ataques sí pero es que estamos hablando de eso de que pierde las habilidades eso es muy importante también porque le quita las habilidades a los rivales como habéis visto al pedazo haciendo de que perdiera él todo lo que es el mantenimiento de mesa las tortugas pierden muchísimo su utilidad si no tienes al 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 combatiente ese dorado y entonces puedes controlar muy bien la mesa aparte de que te ayuda a hacer un finisher en turnos finales si uno de esos artefactos primigenios había permanecido un turno en mesa y lo quieres usar para finiquitar y no te importa que no lo vayas a resucitar porque ahí se acaba la partida pues es un más 2 al ataque que es como una evolución extra que le proporcionas haciendo que un primigenio puede pegar de nuevo en un turno y es un hechizo de coste 1 por lo que puedes acumular varios y tirarlos todos en el mismo turno otra carta para controlar la mesa sustitución es un exiliar con requerimientos porque tienen que tener 3 de culo o menos es como la escritura negrecida que tiene clerical solo que en lugar de costar 2 cuesta 3 pero te proporciona una marioneta que la marioneta es como otro petabichos pero de 1 a computos finales yo diría que es mejor la escritura negrecida más que nada por la economía de turno y porque puedes completar muy bien los turnos pero si te estás enfrentando contra mis raids o contra un agro de bichitos puede tener una utilidad muchísimo mejor la sustitución en sí misma así que no sabría yo cuál poner por encima diría que escritura negrecida pero es más que nada por mi experiencia personal porque la he jugado muchísimo más que a esta y sé el valor que tiene esos 2 de mana en lugar de 3 pero recordad que esta es una carta esencial para dimensionales porque es un control de mesa muy útil que tú vas a necesitar para desarrollar toda tu estrategia los hilos del marionetista también una carta esencial porque haces uno de daño a toda la mesa haciendo de que puedas picar ese daño que necesitas para ya sea exilarlo con ello o para matarlo con otro combatiente que tuvieras ahí en la mesa y te proporciona 2 marionetas que son 2 petadichos más haciendo una limpieza de mesa muy muy bestia ya estaríamos hablando ahora de turnos más avanzados que tengo aquí una jacrabi que la he puesto para testear pero no sé yo hasta qué punto puede ser útil porque por coste 5 es un 4-4 que te agrega un artefacto cuando entra al juego y si tienes resonancia 2 esto puede estar muy bien porque el mazo el mayor problema que tiene dimensional siempre es que te quedes sin mano eso se soluciona normalmente con Deus Ex más que nada pero Deus Ex aquí no surte bien mucho efecto porque tú no tienes tanta rellena de mazo ya que tú solo generas 2 o 3 artefactos y los vas resucitando una y otra vez en este caso jacrabi estaría un poco mejor en ese sentido y por eso la he metido para testear pero ya os digo que posiblemente testee también en lugar de meterla a ella a la goblin mage y baje un poquito el coste del mazo todo es cuestión de mirar y comprobar yo os recomendaría que ella ya que es una dora en lugar de una legendaria puede estar bastante bien a la hora de potenciar el robo de nuestro mazo y mantener la mano llena espinaria es por lo que os dije es un pararrayos con 5 de culo que tú siempre le puedes tirar una espada que la vuelva con 7 de culo y ser un 0-7 con guardián bastante molesto y el artefacto que tienes al lado si siempre le puedes llegar a pegar con él si tienes el amuleto en mesa aparte de ello también tienes que robas con él cosa que también te mantiene la mano llena y etcétera y aquí tenemos a Dirk Dirk es un combatiente muy muy necesario en este mazo porque nos dice en su descripción embestida por coste 5 y tiene 5 de ataque por lo tanto es un petabichos de serie y de preludio nos agrega al azar desde el mazo a la mano un artefacto que cueste 3 o más en este caso lo importante es eso de 3 o más porque excepto que el espadachín aéreo nos haya invocado algún radiante que es la mayor molestia que nos puede llegar a tocar porque cuesta 5 y robárnoslo a él en lugar de robarnos al primigenio puede ser una molestia por eso también estoy pensando en cambiarlo pero el tema es robarnos al primigenio con él nos aseguramos que en turno 5 nos podemos tener el artefacto base del mazo en la mano otra carta para controlar la mesa sería el cambio dimensional solo tengo 2 aquí puestos porque lo dicho estoy testeando pero está muy bien equilibrado en el sentido porque no te quedas con demasiados de ellos en la mano ni tampoco demasiados pocos está muy mal dicho eso demasiados pocos ¿verdad? y ya para finiquitar tendríamos a Zafira Zafira no hay que verla como la carta de coste 10 que pueda pegar a la cara porque tú no estás fabricando artefactos como ya he dicho tampoco estás renovando el mazo constantemente ni estás llegando a la mesa y vaciándola constantemente para que ella crezca a medida adecuada para poder pegar a la cara de todo lo que pegaría pero tiene una cosa muy buena de que es por coste 6 un 4-6 que tiene en vestida y viendo que juegas 1 van a jugar con un poquito el culo cerrado por si juegas Marios en ese sentido pues está muy bien la carta y si van muriendo muchos artefactos primigenios porque la partida se alarga mucho entonces acabarás cargándola de todas formas siempre te puedes guardar una evolución también para que pegue ella con asalto de serie así que no la desprecéis aunque no sea un mazo típico de ella pero podemos sacarle muchísimo sentido y muchísima utilidad a esta carta y nada hasta aquí ha sido el video de hoy ha sido un video un poquito rápido y light con un mazo nuevo en una facción que no había desarrollado yo habitualmente y espero que os haya gustado contarme en la caja de comentarios que tipo de modificaciones haríais con un mazo del artefacto primigenio que os pueda ser interesantes o alguna que hayáis probado y que pueda ser más útil dependiendo de qué tipo de matchups yo ya os digo esto es lo que he visto que me ha funcionado más en donde estoy ahora que es en AA a lo mejor en otras ligas superiores o inferiores a la mía pues puede verse que no funciona tan bien porque los mazos rivales están destinados a otro tipo de ámbito para todo lo que queráis recordar que en la caja de comentarios cualquier comentario que me pongáis y que estén dentro de las normas habituales yo estoy súper contento de contestarlo cuando queráis nos vemos en el próximo video hasta luego hasta otra